A sus 90 años, el actor William Shatner, que encarnó al Capitán Kirk en la serie de ciencia ficción Star Trek, se ha convertido en la persona de más edad que viaja al espacio. Lo hizo a bordo del cohete New Shepard, desarrollado por la compañía Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos y junto a otros tres astronautas. Dos viajeros que han pagado por ir al espacio, Chris Boshuinsen, cofundador de la compañía de nanosatélites Planet Labs, y Glenn DeBriess, cofundador de una plataforma de investigación clínica, y Audrey Powers, vicepresidenta de misiones y operaciones de vuelo de Blue Origin. El New Shepard partió desde el oeste de Texas, con más de una hora de retraso a las 09.50 hora local, según lo inicialmente previsto. Los viajeros espaciales se situaron en una cápsula en el extremo superior del cohete que se elevó hasta más de 100 kilómetros de altura antes de regresar a la Tierra, en un periplo que duró unos 10 minutos. Una vez en el espacio, la cápsula se desprendió del cohete antes de descender sin ningún contratiempo. Una vez tocaron la Tierra, los viajeros espaciales fueron recibidos por el propio Bezos, que los fue abrazando conforme fueron saliendo de la cápsula. Charnett estaba visiblemente conmovido por la experiencia y le dijo a Bezos que espera no olvidar lo que ha sentido. Es la experiencia más profunda que podría haber vivido. Es extraordinario, afirmó el actor a Bezos, al tiempo que destacó cómo había visto la vulnerabilidad del aire que mantiene a la humanidad viva.